4 4 5 6 7 7 8 9 10 12 13 13 14 15 15 16 17 18 19 20 20 20 20 20 20 20 21 20 21 22 22 23 23 24 25 25 26 25 27 27 28 29 29 30 30 35 26 25 29 22 20 22 23 23 25 25 25 25 Se ha tenido la paz con el sol, que no como quieras Si te he visto bailar contigo, Venezuela 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 Baila conmigo, 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 Venezuela Gracias.